El capitalismo funciona sobre todo por un principio, que es el principio del lucro. Y el lucro tiene que estar no solamente en el beneficio de las empresas, que eso es lógico, sino en las aportaciones de capital. Por eso se llama capitalismo. El que aporta un capital, hay que pagarle porque aporta el capital. Eso supone que las empresas, aparte de su beneficio natural, tienen que tener un beneficio extra, mayor, para pagar a quien ha aportado el capital. No vale con que la empresa sea rentable, hace falta ser más que rentable. Esto supone que para que el sistema funcione, la mayor parte de las empresas tienen que tener ese beneficio. Y por lo tanto, la economía en general tiene que tener un crecimiento constante. Como el precio del capital es siempre más que el beneficio de la empresa, pues estamos hablando de un crecimiento exponencial. Es lo que oímos todos los días cuando vemos las noticias. El PIB, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto tiene que estar constantemente creciendo. Y si no crece, ni se crea empleo, ni la economía funciona, ni nada de nada. Entramos en crisis. Claro. Me diréis, en un país de 46 millones de habitantes, donde la población crece al 0, no sé cuántos, y a veces no está de crecer, ¿por qué la economía tiene que crecer en cambio un 3, un 4, un 5%? No tiene mucho sentido. ¿Crecen acaso las necesidades vitales de las personas al mismo ritmo? No. Luego hay una disfunción. Y no puede crecer nada, tampoco, obviamente, la masa monetaria, exponencialmente, de manera indefinida. No hace falta ser matemático para saber que eso no puede ser. Analizando desde un punto de vista histórico los distintos sistemas económicos que ha habido a lo largo de la historia, nos encontramos que casi todos, bueno, todos, solo que de distinta manera, han funcionado de una manera similar, por acumulación. En este caso, acumulación de capital, capitalismo. Y todos, aproximadamente, han tenido unos ciclos de vida de unos 250 años, aproximadamente. El capitalismo, se puede decir que nace con varios acontecimientos. Por un lado, lo que es la generalización de la sociedad anónima. Y por otro lado, incluso, por concretar más, se podría decir incluso las fechas de la abolición de la esclavitud. Con la abolición generalizada de la esclavitud, aunque hubiese algunos países en los que todavía se mantenía, se cambia el modelo de trabajo. Y se pasa del trabajador esclavo al trabajador asalariado. Y se establece el sistema de relación bilateral de trabajo. Uno da trabajo y otro trabaja. A cambio del salario. Pues bien, este sistema, digamos, que se empieza a generalizar en el año 1800. Estamos hablando de 212 años, aproximadamente. ¿Camina hacia su agotamiento el sistema capitalista? Bueno, no, podremos decir que por una cuestión meramente cronológica, aunque ciertamente la cronología también nos puede dar una pista, pero creo, sinceramente, que a poco que se analice desde el punto de vista técnico la evolución actual del capitalismo, podrá deducir que efectivamente nos estamos encontrando en una de sus últimas fases. No se puede decir nunca la última, porque el capitalismo tiene mucha capacidad de readaptación, a las circunstancias, pero bueno.